Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la atención. Primeramente agradecer a PROMPERU por la invitación esta mañana a nombre de la Embajada de Estados Unidos en Perú, de la oficina de Public Affairs de la Embajada y también de mi agencia, que es la Agencia de Propiedad Intelectual de los Estados Unidos, más conocida como USPTO. Hola. Esta mañana vamos a hacer una presentación bien concreta respecto del tema que PROMPERU nos solicitó. Tiene que ver con el registro de marcas en los Estados Unidos. Vamos a mirar un poquito en tres diapositivas un background de lo que es la propiedad intelectual, qué significa la propiedad intelectual, por qué es relevante proteger nuestra propiedad intelectual, pero qué es en estricto lo que podemos proteger a través de estas vías. Las marcas son una de las formas de protección de la propiedad intelectual, de acuerdo, pero vamos a mirar un poquito antes todas las que existen para que ubiquemos en nuestras respectivas empresas, en nuestros giros de negocio, si es que tenemos de pronto más que marcas que proteger, es decir, algunos de los otros elementos de propiedad intelectual. Luego miraremos muy brevemente cuáles son las instancias o cuáles son las autoridades, tanto en el Perú como en los Estados Unidos, donde se pueden o se deben registrar nuestros elementos de propiedad intelectual. Les voy a dar algunos links de interés que van a estar en la diapositiva, que seguramente luego PROMPERU tendrá bien colgar o difundir entre ustedes. Y también vamos a hablar después, un poco como plato fuerte, sobre el registro de marcas en los Estados Unidos, con temas específicos de cómo registrar sus marcas en los Estados Unidos, algunos tips también. Y hacia el final les mostraré algunas diapositivas de casos concretos en donde se ha podido detectar el ingreso de productos infractores a marcas hacia el territorio norteamericano y qué puede pasar si estamos dentro de alguno de estos supuestos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer una cobertura interesante, un poco suena amplia, pero vamos a ver que todo tiene un correlato y entonces no se hace tan denso porque es un tema bastante técnico. Yo sé que vamos a tener una ronda de preguntas hacia el final, sin embargo, si es que alguno en algún momento considera que debe hacer alguna consulta específica, yo encantada de atenderla. En esta primera diapositiva les quiero mostrar uno de los elementos de propiedad intelectual de los que les hablaba hace un minuto. Para empezar, ¿qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual es el reconocimiento de los derechos de autoría o creación para aquel que creó o para aquel que diseñó, inventó, como quieran llamarlo, de acuerdo al elemento de propiedad intelectual, una marca, una patente o una invención, algún elemento de derechos de autor, que los vamos a ver dentro de un ratito. Entonces, estos derechos de propiedad intelectual se le conceden al creador, al inventor, al diseñador. ¿Quién los concede? El Estado. ¿Ok? Es el reconocimiento por parte del Estado de que tú eres el titular de ese derecho. Y como cualquier derecho de propiedad, te permitirá básicamente hacer actos de disposición, es decir, vender, transferir, licenciar, ¿no es cierto?, utilizar en el mercado, pero adicionalmente te permitirá excluir a terceros de una utilización que tú no hayas permitido. Esas son, digamos, las dos caras de la moneda de la propiedad intelectual, ¿no? Te permite protegerte de terceros que no quieras que utilicen tu propiedad intelectual, pero a su vez que tú seas exclusivamente el que esté en el mercado utilizando tus creaciones, si se quiere. ¿Ok? Las patentes están vinculadas a el derecho que se genera para los inventores. ¿De acuerdo? Normalmente hablamos de inventos vinculados a desarrollos tecnológicos, soluciones técnicas para problemas técnicos. No es que esta tecnología tenga que ser la última tecnología del mercado. Para ser patentada debe ser nueva, pero el que sea nueva no significa que tiene que estar dentro de las tecnologías de alta gama. ¿De acuerdo? Hay soluciones técnicas a todo nivel, que en tanto sean soluciones novedosas, podrán alcanzar un registro de patente y se les podrá conceder este derecho de exclusiva a través de una patente. En el Perú, las normas de propiedad intelectual establecen que las patentes se conceden para procedimientos y para productos, ¿no? Pongo un ejemplo muy concreto. Un producto es un fármaco, ¿no? La formulación química de ese fármaco. Y un procedimiento son los pasos o las consecuciones dentro de un proceso para llegar a ese fármaco. Ambos inventos pueden merecer una patente de acuerdo a la legislación peruana. De acuerdo a la legislación norteamericana, y esto es como una pequeña pincelada porque no es el tema de marcas, también se pueden proteger los usos que se les da a esos inventos, ¿ok? También merecerían una protección como patente, por ejemplo. Entonces, vemos que en nuestro primer gran rubro, digamos, de propiedad intelectual, las patentes, en nuestras dos legislaciones coberturan espacios diferentes, ¿de acuerdo? La propiedad intelectual también tiene otro componente que son los derechos de autor. Todos hemos visto alguna vez ese símbolo de la C encerrada, ¿no? Ese es el símbolo que nos permite reconocer en el mercado cuando algo tiene copyright, cuando algo tiene o debe estar protegido a través de las normas de derechos de autor. Y dentro de los derechos de autor podemos encontrar diferentes productos, digamos, u obras que deben ser protegidas. Los libros, ¿no? Los audiovisuales, las canciones, los fonogramas, los discos, cualquier tipo de reproducción, digamos, que se pueda hacer a música. También algunas consideradas obras originales, ¿no? Un diseño original, por ejemplo, de un sombrero, como ustedes han escuchado hablar del sombrero Panamá, del Panama Hat, que es este que en verdad es de origen ecuatoriano, pero el nombre es Panama Hat. El diseño de ese sombrero en su momento fue un diseño original y mereció entonces la protección por la vía de los derechos de autor. La protección por derechos de autor se dará entonces para todos los trabajos que siendo originales, hace un rato cuando hablamos de patentes hablamos de novedad, ¿recuerdan? El requisito para que un invento pueda obtener el registro de propiedad intelectual y obtener la patente es que ese invento sea nuevo. En el caso de los derechos de autor, el requisito base es que este trabajo, esta obra, sea original, ¿ok? Y que pueda ser reproducido en un medio tangible. Un medio tangible es un disco, un USB, un libro, ¿no? El texto, digamos, la transcripción, etcétera. Entonces, estas coberturas de derechos de autor son otra de las formas de protección de la propiedad intelectual. Los secretos empresariales o comerciales. Los secretos empresariales o comerciales, y pongo probablemente el que todos tengamos en mente y el que se nos viene más rápido a la cabeza cuando hablamos de este tipo de protección, consisten en la salvaguarda o la protección de información que per se tiene un valor económico, ¿ok? Independientemente al producto que contiene o que ha sido producido con esa información. Entonces, esa información no puede ser determinada o conocida fácilmente con técnicas regulares de la industria, lo que se conoce como ingeniería inversa, ¿no? Pongo la Coca-Cola porque es un caso de estudio muy conocido, pero podríamos citar la receta secreta del Kentucky o podríamos citar algunas otras vinculadas, ¿no? Por ejemplo, la fórmula de Coca-Cola. La formulación, que es la información de la que les estoy hablando, que tiene un valor comercial per se, está protegida para que no pueda ser detectada por ingeniería inversa y algunas medidas que se conoce, que se tomaron en su momento, por ejemplo, es que se diseminó la formulación, se dividió, digamos, esta gran fórmula se dividió en etapas de proceso y estuvieron salvaguardadas por diferentes personas de la compañía, incluso en diferentes locaciones del mundo. Entonces, uno de los requisitos que se pide para que esta protección sea efectiva, la de un secreto empresarial o comercial, es que se demuestre que se han tomado esas medidas de salvaguarda, excepcionales, si se quiere, ¿no? Adicionales. Entonces, y bajo esta dinámica, los secretos empresariales consiguen protección a través de las normas de competencia desleal. Que eso es bien importante mencionarlo. Porque, por ejemplo, si uno tiene una marca registrada o una patente, tiene un título de propiedad que puede ejercer en su defensa, ¿no? Para defender mi marca si me la están utilizando, yo voy ante la oficina de propiedad intelectual, dependiendo del país, o ante la judicatura y digo, yo soy el titular de esta marca y alguien la está usando sin mi autorización. Y denuncio directamente por el título que tengo. En el caso de los secretos empresariales, la persecución, la protección de mi derecho se hace yendo ante las oficinas o las autoridades de competencia desleal, que protegen la competencia desleal. Y lo que digo es, deslealmente, alguien ha llegado a obtener mi formulación. Entonces, son supuestos diferentes, pero es considerado también como un elemento de propiedad intelectual. Y ahora vamos a pasar a las marcas, ¿no? Que es un poco el tema que nos tiene aquí esta mañana. Podemos hablar, en el caso de las marcas o signos distintivos, de protección de marcas per se, de protección de logotipos, de protecciones combinadas, ¿no? Donde tenemos una figura o un logotipo más un signo denominativo, es decir, una palabra, ¿no? Pero, ¿qué debe lograrse con estas marcas para que tengan esa característica o para que puedan tener protección? Debe lograrse distinguir un producto o un servicio en el mercado de otros del mismo tipo, ¿ok? Y, además, debe evocar al origen del producto o del servicio que se desea distinguir, ¿ok? O sea, debe lograr realmente darle un sello único a su producto o su servicio en el mercado, ¿de acuerdo? Yo he puesto algunos ejemplos que estoy segura que son más que conocidos y miren cuán fuerte puede ser una marca en el mercado. Claro, si leemos Coca-Cola, sabemos, además, por la lectura, de qué producto estamos hablando. Pero no me van a decir que si ahí no dijese Coca-Cola, si no dijese, no sé, corncola, con la forma de las letras y con los colores característicos, a ustedes no les evocaría Coca-Cola de inmediato. Eso ocurre cuando una marca es súper fuerte, cuando ya logró estar posicionada en el mercado de manera tan fuerte que el consumidor de inmediato relaciona ese signo con el producto, ¿de acuerdo? O con el servicio. Probablemente lo mismo pasa con Starbucks. Ahora, ¿no? Hace algunos años seguramente no, pero ahora sí. A mí me pasó hace dos o tres años que fui a Tarapoto a dictar un curso y cuando llegué a la Plaza de Armas de Tarapoto, encontré un logo, o sea, encontré un establecimiento comercial con un logo súper parecido al de Starbucks. De hecho, yo soy un poco segatona, pensé que era Starbucks hasta que no estaba ya prácticamente con el isotipo aquí y vi que era diferente. El café era delicioso, pero no era Starbucks. ¿Me entienden? Entonces, el titular del derecho de Starbucks, ¿qué podría haber hecho en ese caso? Podría haber denunciado válidamente a ese local comercial por utilizar un signo distintivo tan cercano a su marca que puede confundir al público consumidor. ¿Confundirlo en relación a qué? Al origen comercial del producto. Porque capaz mucha gente iba a entrar a ese sitio pensando que estaba entrando a Starbucks. ¿Me entienden? Independientemente de que el café era buenísimo. Pero justamente esa es la finalidad de la marca. Y bueno, Nike, este check que ven abajo, a todos nos evoca a Nike. Pero no dice Nike por ningún lado. Entonces, un logotipo puede ser suficientemente fuerte como para distinguir tu marca independientemente de que la palabra, de que el término denominativo se encuentre o no. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tenemos que buscar cuando creamos una marca. Cuando hacemos nuestra estrategia de creación de la marca. Que es una estrategia que para ustedes seguramente es más conocida que la parte que yo les estoy explicando, que es la parte registral. ¿No es cierto? La parte de la creación, la parte de la generación. ¿Qué voy a buscar posicionar en el mercado con mi marca? ¿Cuán fuerte quiero que sea? Entonces, ahí hay que analizar mucho qué es lo que yo quiero proyectar en el mercado y hacia mis consumidores. Vamos a irnos a una diapositiva un poco más densa, pero vamos a darla fácil. La definición de marca como tal está recogida tanto en tratados internacionales como en normas nacionales. En el caso de los Estados Unidos, vemos en la ley de los Estados Unidos que establece cualquier palabra, hablábamos antes de la denominación, nombre, símbolo o dispositivo o cualquier combinación de los mismos. Dispositivo es un poco la forma, el logotipo, digamos la representación que podemos ver como la de Nike. Utilizada para identificar y distinguir bienes o servicios e indicar su origen. Eso es una marca para la ley norteamericana. No necesita más, ¿de acuerdo? Y es bien interesante porque en los Estados Unidos entonces tenemos un alcance muy amplio en cuanto a lo que puede ser elegible para la protección de una marca. En tanto se cumplan estos requisitos, ya es elegible para la protección de una marca. Claro, después habrá que ver si no se confunde con otra que ha sido previamente registrada y etcétera, pero eso ya es parte del proceso de registro. ¿Ok? Siempre que el signo se utiliza entonces para identificar y distinguir, entonces es un signo, es una marca que puede ser elegible para protección. Pero en el recuadro del costado y con una definición conceptual un poco más larga, vemos lo que dice el tratado internacional conocido en español como ADPIC, ¿ok? Los acuerdos, los ADPICs en realidad, los acuerdos de comercio vinculados a propiedad intelectual, en inglés las siglas son TRIPS, y si se dan cuenta, la parte inicial es básicamente la misma. ¿No? Dice cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir productos o servicios de la empresa de otras empresas deberá ser capaz de constituir una marca. Luego vienen una serie de detalles que los países pueden optar por poner en sus leyes nacionales o no. ¿De acuerdo? Si alguien está interesado, estudia leyes o algo, ahí están los artículos abajo, en los TRIPS o ADPICs, es el artículo 15, que es interesante tenerlo en cartera a veces. Estos son tipos de marca, diferentes tipos de marcas que he querido traer como ejemplos prácticos. La primera, Kodak, es una marca puramente denominativa, como está reflejada ahí. No quiere decir que Kodak, o sea, tenga también otras marcas vinculadas, registradas para sus logotipos, etc. Pero la palabra Kodak, como tal, es un ejemplo muy bueno de lo que es una marca denominativa. Es solo la palabra. Miren que no tiene una forma característica de las letras ni nada. Solo la palabra. ¿Ok? Las marcas figurativas o las marcas de diseño, el check de Nike, nuevamente. Las marcas mixtas, la M de McDonald's con el nombre abajo. ¿Por qué mixta? Porque tiene de las dos, denominación y logo. Un eslogan, puse uno en inglés, pero estoy segura que a todos se nos viene alguno en español a la cabeza, ¿no? Este, Donofrio, cerca de ti. Eso es un eslogan. Que de repente, no sé si es muy antiguo, es más de mi época que la de ustedes, pero eso es un eslogan clásico, digamos, del Perú, ¿no? Estas son marcas inusuales o no convencionales o no tradicionales. Una forma de, por ejemplo, la botella de gaseosa que ustedes ven ahí arriba, estoy segura de que todo el mundo ya sabe qué gaseosa es, ¿no? Pero no dice la marca. No hay ni siquiera colores. Está todo en negro. Pero esa, nuevamente, es la característica básica de una marca muy bien estructurada, muy bien pensada y muy bien llevada a la práctica, ¿no? Un color. El color rosa para productos de aislamiento. ¿Saben qué son los productos de aislamiento? Son los que van acá encima de estos paneles en el techo para aislarnos del calor, del frío, etcétera. Normalmente vinculados a temas de temperatura, pero también aislamientos para incendios. O sea, hay diferentes tipos. En los Estados Unidos hay toda una línea, ¿no? De una marca, de una empresa, vinculada a estos productos que utilizó siempre el rosa para diferenciarse de otros productos del mercado. ¿De acuerdo? O sea, no es que hayan registrado el color rosado, para que lo entiendan. Es que estos productos de color rosado tienen una característica específica que los hace, o sea, ha permitido que se constituyan una marca para esos productos en el mercado. Un sonido. Les puse aquí también un ejemplo que capaz suena más allí, que en los Estados Unidos, que es el sonido de tres campanas para un servicio de transmisión de televisión. No voy a decir el nombre, pero les debe sonar, ¿no? Que suenan como que tres campanas y todo el mundo sabe a qué se está refiriendo. Aquí, de repente, o imagínense el rugido del león de Metro-Golden-Mayer, ¿no? Cuando va a empezar una película de la Metro-Golden-Mayer, ya todo el mundo sabe que es de ellos. Así no salga el nombre, ¿no? Es muy característico. O de nuevo, yendo a helados de Onofrio, la corneta, el sonido de la corneta característica, ¿no? Que a todos nos hacía salir corriendo a perseguir el heladero. Esa es una marca sonora. Porque nadie pensaba que iba a salir a perseguir al panadero. Todos sabíamos que esa corneta, ese sonido característico, era el de helados de Onofrio. ¿No? Entonces, un perfume. Pero no piensen que todos los perfumes, o sea, los aromas de todos los perfumes merecen estas categorías de protección o registro. Miren el detalle. Aroma de flor para hilos de coser. Tú abres un hilo de coser y no te esperas que despida un olor, ¿no? Cuando abres un hilo o una madeja de lana, imagínense que venga empacada, y la abres, no esperas que despida un olor. Bueno, hay una firma norteamericana que incorporó un aroma de flores a sus hilos de coser y la registró como marca, una marca olfativa. ¿No? O los movimientos, ese movimiento del aleteo del Pegaso cuando vemos algunas películas de cine. Todas estas son formas inusuales de marcas de protección, de registro marcario, ¿de acuerdo? Pero se pueden dar. Hay, de acuerdo a la legislación o a las normas de los Estados Unidos y por la misma conformación que tienen los Estados Unidos, Estados Unidos, ¿no? Que nos diferencia de lo que es el Perú, que somos un solo estado, digamos, hay también diferentes tipos de protección o niveles de protección marcarios. Uno primero que, digamos, está vinculado al uso de la marca en el mercado, ¿ok? Que la protección ahí no es registral, es decir, no necesita estar registrado para merecer esta protección y poder defenderse luego de un uso no autorizado, sino que necesitará demostrar desde cuándo está en el mercado, cuánto tiempo lo viene utilizando, etcétera. Hay una figura que es un poco simile en la legislación nacional que son las marcas comerciales, ¿no? Es, digamos, un poco cercana. Esta forma de protección está amparada por el Common Law y podemos distinguir una marca del mercado cuando tiene esta protección, cuando usa las letras TM. El registro estatal, que es el conocido como verdaderamente local. Si tú tienes interés de, por ejemplo, produces blueberries y estás interesado solo en el mercado local, o sea, tu distribución, tus ventas, tu espacio comercial va a ser solo tu mercado local, entonces, tu decisión puede ser que obtengas un registro estatal. Tu derecho de exclusividad frente a esa marca, entonces, será solo a nivel estatal, ¿de acuerdo? Puedes optar por registrar en otro estado, pero de manera independiente, ¿de acuerdo? El registro federal es el registro que está representado por esta R encerrada en un círculo y ese sí, digamos, responde a la intención comercial interestatal. Es un registro que tiene una vigencia o validez para todos los estados de los Estados Unidos, ¿ok? El registro federal que es del que vamos a hablar un poquito más en un rato. Puse ahí algunos ejemplos. ¿Cuáles son las ventajas de obtener un registro federal? Ya les dije una, de arranque, que tienes la protección o la cobertura para todos los estados en los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Hay un aviso público de una solicitud de marca que no se da en los otros registros. Hay una presunción legal de que la propiedad de la marca y el derecho de exclusiva te pertenece y que puedes utilizarla en todo el país. Obviamente, siempre con relación al producto o servicio que esté enumerado en el registro, en tu registro, en tu petición de registro, pero puedes usarlo en todo el país. La capacidad de iniciar una acción relacionada con la marca ante un tribunal federal. Cuando digo una acción, digo una acción defensiva, cuando alguien me está copiando, una acción de infracción. El uso del registro de los Estados Unidos, de este registro del federal, te sirve como base para obtener registros en otros países, en el extranjero. Imagínense la figura inversa, es decir, ustedes son norteamericanos, inician un registro allá, pero luego están interesados en el mercado peruano. Y entonces, ese registro federal en los Estados Unidos es el que les permite, como base, pedir un registro en el Perú. Se debe iniciar una solicitud independiente aquí, pero puedes usar una figura que se llama reivindicación de prioridad, es decir, reivindico, digo, argumento, que tengo una prioridad, un registro previo en los Estados Unidos, y tengo hasta seis meses para venir a pedirlo en los otros países. ¿Ok? Lo mismo pasa para el otro lado. El derecho a usar el símbolo de registro federal, esta R con el circulito alrededor, el listado en la base de datos en línea de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, que esto es bien importante, porque ese es un listado al que tú entras, es como una vitrina, ¿no? Entonces, la gente que lo consulta puede saber que tú tienes esa marca registrada para ti y te sirve como conocimiento público para todos, pero adicionalmente también sirven muchos casos en donde las infracciones no son de mala fe, ¿no? Sino muchas veces por desconocimiento de que existe esa marca registrada. Entonces, si tienes un competidor de buena fe, él lo que debería primero es verificar este registro en línea, este registro público para ver si no hay marcas similares registradas en los Estados Unidos antes de utilizar algo que pueda infringir tu marca. Entonces, también sirve como una herramienta defensiva. El registro puede, digamos, te permite tener un segundo registro ante las aduanas de los Estados Unidos y lograr protección en las fronteras para evitar que haya importación de mercadería extranjera infractora. Este último punto es el que vamos a reflejar en el ejemplo que les voy a poner hacia el final de las diapositivas. ¿Cómo obtengo un registro de marca federal? Presento una solicitud en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos en la USPTO. Esta solicitud, este formato se puede descargar de la web que les pongo aquí abajo y se puede ingresar escaneado, fotografiado, como quieran. Es una fórmula bastante libre, digamos, pero hay que usar el formato, hay que descargar ese formato y llenar ese formato. ¿De acuerdo? Puede completarse entonces una solicitud en línea, verifica, siempre por favor verifiquen que esté completa, es decir, que llenen todos los campos que se piden, para evitar problemas. Si no tienen toda la información en el momento en que entraron a llenarla, no importa, pueden hacer como un hold en la solicitud para luego antes de ya ingresarla, antes de suscribirla, tienen que tener toda la información llena. ¿Ok? Y claro, bueno, luego de completarla, archivarla, es decir, ingresarla al Internet, utilizando el sistema de solicitud de registro de marca electrónico, que es este, cuyas siglas es TEAS, lo podrían encontrar así en la página web, se las doy para más fácil reconocimiento, ¿no? Obviamente la página está en inglés, pero tiene la opción de traducir al español arriba, si es que les resulta más fácil. ¿Cuál es el proceso de examen para una marca en la USPTO? Se presenta la solicitud de registro, que es esta de la que estamos hablando, la aplicación online, es la solicitud de registro. Hay una pendencia, es decir, un plazo entre la presentación, desde la presentación de 2.9 meses, es un plazo súper bueno, no es, digamos, muy extenso. Luego se realiza el examen por parte del examinador de marcas y el resultado de ese examen pueden, o sea, los resultados pueden ser permitidos, que se pueda registrar la marca, la necesidad de enmendar tu registro, que hay algo que debes corregir y que puede ser corregido, te lo van a notificar para que lo sepas, o rechazarlo de plano si es algo que no se puede registrar como marca. Imagínense que alguien esté pretendiendo registrar un elemento de derechos de autor como marca. Ahí de frente va a haber un rechazo por parte del examinador. Perdón, por eso me permití al inicio darles un poco el overview de todo, la mirada general de todos los elementos de propiedad intelectual. ¿Cuáles son los motivos más frecuentes en la diapositiva anterior de denegatoria o de rechazo? Que haya un error por parte del solicitante al momento de ingresar un elemento de propiedad intelectual distinto al registro de marcas, que frente a un pedido del examinador para subsanar algún defecto en la solicitud no haya una respuesta, el solicitante no la tiene o de pronto le perdió el interés a esa marca que puede pasar en el camino. Puede pasar que ya cambiaste tu giro, decidiste entrar con el mismo producto pero con una marca distinta al mercado. En el proceso de examen entonces si es que el primer análisis es positivo, es decir, si es que podría ser registrada la marca, lo que va a seguir es la publicación de esa marca en la gaceta oficial. ¿Para qué? Para saber si es que realmente el solicitante mantiene esa intención de utilizar la marca en el mercado. ¿De acuerdo? Podría ser de nuevo que en el camino ya perdió interés en la marca. Entonces, esta es una manera de la administración un poco de trasladarle nuevamente al solicitante la responsabilidad si se quiere de continuar o no con el trámite y no sobrecargar el trabajo de las oficinas de patentes y marcas. Si se rechaza, es decir, si hay alguna causal para la denegatoria, esa resolución, esa decisión puede ser apelada ante la Junta o el Tribunal de Apelación de Marcas, en inglés la TAP, y ese rechazo y si ese rechazo se confirma, entonces se puede apelar ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos o ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal iniciando un expediente administrativo. Entonces, digamos, si es que no se les concede la marca en un primer momento, no quiere decir que todo está perdido. Hay muchas instancias que se pueden seguir recorriendo con la finalidad de obtener el registro. Pero volvamos a la parte de la publicación. Después de la publicación, de la que hablábamos primero, si es que la marca se decidía, digamos, se veía por parte del examinador que podía ser protegida, entonces se abre un periodo de oposición. Si alguien se opone al registro de esa marca, el oponente y el solicitante, ambos tendrán el derecho a apelar la decisión del tribunal cuando no estén de acuerdo con ella. Ya tenemos dos partes, una especie de conflicto de intereses, entonces alguien no va a estar de acuerdo con la resolución. Ambos van a tener la opción de apelar. ¿De acuerdo? Eso es bien importante porque hay otras legislaciones donde te permiten presentar información para observar un registro de marca, pero no te constituyes en parte, es decir, no eres parte del proceso y no ser parte del proceso no te permitiría poder apelar al final si es que no estás de acuerdo con la resolución. ¿De acuerdo? Entonces, el proceso ante la USPTO sí que da esa chance y esa posibilidad. Si no hay oposición, ahí dice problemas de registro, más bien al revés, no hay problemas de registro. El procedimiento de cancelación también está habilitado o es posible hacer un procedimiento de cancelación ante la USPTO. Ambas partes, tanto el solicitante de la cancelación, ¿ok? No el solicitante de la marca, sino el solicitante de la cancelación, es decir, el que quiere que esa marca, habiendo sido concedida, sea cancelada. Así como el solicitante del derecho, si no están de acuerdo con la resolución que emite la primera instancia o la USPTO, también tienen la posibilidad de apelarlo ante el TAP. Este es un link bien interesante que yo quería mostrarles hoy y que recomiendo que lo investiguen si es que quieren optar por un registro de marca en los Estados Unidos, porque tiene información bien valiosa para el proceso de registro, para las consideraciones que tienen los examinadores. Contiene pautas para los examinadores en cuanto a la información e interpretación y a la forma que tiene que llevar el examinador de marcas de los Estados Unidos en el análisis de tu marca. Es como una especie de guía, ¿no? No es una ley, no es vinculante, ¿de acuerdo? Pero es una guía y debo decir que es una referencia, es casi como una biblia para los examinadores de marcas. Entonces, revisando la información que hay en este link, vamos a tener mucho conocimiento de lo que puede pasar con nuestra solicitud de registro en los Estados Unidos. ¿Lo están copiando? ¿Sí? Entonces, todavía no muevo la diapositiva. Las iniciales son de, son en inglés, pero es el Trademark Manual of Examining Procedure. Entonces, es bien concreto, tiene información bien importante del procedimiento en sí. Vamos a mirar algunas diapositivas más. Las patentes y las marcas, esto es bien importante que lo sepan, a diferencia de los derechos de autor, tienen una característica, son territoriales. ¿Ok? Entonces, esto significa que si tú quieres tener protección para tu patente o para tu marca, necesitas protegerla en el territorio del país en el que quieres tener actividad comercial. ¿Ok? No existen ni las patentes ni las marcas mundiales. Yo la registro en un sitio y tiene cobertura para todo el mundo. Eso no existe. ¿De acuerdo? Existen una serie de acuerdos y tratados internacionales que lo que te permiten es iniciar el proceso de registro desde uno de los países miembros de los tratados. En el caso de marcas, por ejemplo, el protocolo de Madrid permite eso. Inicias el registro desde uno de los países miembros y eso al final te va a permitir obtener marcas en todos los países miembros, pero pasando por un proceso siempre ante cada autoridad. ¿Ok? No es por, no es simplemente por la presentación. ¿De acuerdo? O sea, al final tiene igual que llegar a cada país que tú hayas definido de interés comercial, ¿no? Porque uno no tiene marcas ni patentes gratuitamente, ¿no? Es una inversión que tiene que tener un retorno. Entonces, yo no pido tener mi patente o mi marca en los ciento, no sé cuántos países del mundo si es que, en verdad, sé que no es un producto o un servicio que vaya a tener éxito comercial, bueno, medianamente, desde el momento en que empiezo a analizar el tema, en todos esos países, porque si no, va a dejar de ser una inversión y se va a convertir en un gasto, ¿no? Tengo que mirarlo siempre desde el punto de vista real, por más que yo piense que es un hit. Entonces, este tema sí es bien importante para los que van a hacer exportación de productos a los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Por más que tengan su marca registrada en el Perú, este registro no tiene ningún tipo de cobertura en los Estados Unidos si es que ustedes no han pedido su registro de marca en los Estados Unidos. Y lo mismo para Colombia, para México, para España, para Japón, para donde sea, ¿de acuerdo? Hace un ratito les mencioné el protocolo de Madrid que te da una cobertura un poco diferente, al menos para el inicio del trámite, pero Perú no es miembro del protocolo de Madrid, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, primera recomendación, registra tu marca donde te interese hacer negocios. Segunda recomendación, desarrolla un plan de negocios antes de ir al registro para que estés seguro de que ese registro va a ser realmente una inversión y no un gasto. ¿De acuerdo? Les puse el mapa de toda Latinoamérica, de toda América del Sur, perdón, pero no los quiero llevar a confusión. Están ahí, digamos, más resaltados los países, la mayoría de países que forman parte de la comunidad andina. Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia forman parte de la comunidad andina. Está Venezuela también, pero quiero resaltar que tampoco existe un sistema de registro andino. No porque tenga mi marca registrada en el Perú, esta ya tiene protección en Colombia o en Bolivia o en Ecuador. No es así. Por más que somos países andinos y nos regimos por una misma norma, que es la decisión 486 para el tema de marcas y patentes, esa norma no habilita que el registro tenga cobertura andina. ¿De acuerdo? Es bueno que lo sepan. Entonces, la misma lógica, si me interesa el mercado norteamericano, registro mi marca en el Perú y en los Estados Unidos también, porque me interesa. Pero si me interesa el colombiano, ¿qué tengo que hacer? No, Colombia es andino. No, cero. Tengo que irme de Perú y hacer mi registro en Colombia también. ¿De acuerdo? Estos son los links de las dos autoridades en temas de patentes y marcas. En los Estados Unidos la USPTO y en el Perú el Indecopy. Ahí los pueden tener, los pueden buscar. Hay información súper valiosa en ambas páginas web para lo que es el registro de marcas. Cada una tiene sus diferencias procedimentales si se quiere, pero digamos para el beneplácito de todos, las normas de propiedad intelectual y los procesos de registro de propiedad intelectual son bastante parejos en el mundo. Entonces, no es que uno vaya a ser totalmente disruptivo y muy diferente. Entonces, esta es una recomendación importante y por qué les hablaba yo de todos los elementos de propiedad intelectual al inicio. Hacer un inventario de la propiedad intelectual de nuestras empresas nos va a permitir mirar estratégicamente qué tenemos para registrar y con esos registros cómo darle valor agregado a nuestros productos o servicios. Entonces, hacer un inventario de propiedad intelectual tanto de marcas para elementos que puedan ser registrados como marcas que puedan obtener una patente o que puedan ser registrados como derecho de autor es muy útil y la recomendación después de hacerlo obviamente es analizar sus estados financieros y mirar si es el momento para sus empresas de empezar con el registro. ¿De acuerdo? Porque tiene un costo pero ese costo de nuevo debe ser visto como inversión porque le da un valor añadido a tu producto el que tú puedas ser único en el mercado vendiendo ese producto o posicionando ese servicio. ¿De acuerdo? Ahora, ojo con las patentes ya, si alguno de ustedes están en empresas industriales y lo que hacen es desarrollo de investigación con las patentes tampoco se pueden pasar la vida pensando porque si alguien descubre o alguien llega a esa información antes y presenta la solicitud cuando ustedes vayan al registro ¿qué les van a decir? Ah, no es nuevo ya vino alguien antes y se van a meter en un súper lío entre probar que en verdad ustedes fueron los que desarrollaron eso primero el registro el iniciar el trámite de registro de una patente es lo que te da el beneficio de la obtención del derecho ¿de acuerdo? Es lo que antes el sistema de los Estados Unidos tenía algo llamado first to invent y el sistema andino tenía el first to file el primero en presentar y el otro el primero en inventar quien tenía el mejor derecho pero realmente todos los sistemas ahora en el mundo reconocen el first to file entonces el primero que va y presenta su solicitud de registro es el que tiene un mejor derecho anda a pruébalo lo contrario luego entonces cuando estás en una empresa de investigación preocúpate en este inventario de mirar si tienes patentes y en verdad de tratar de ir corriendo al menos a presentar tu solicitud de registro ¿ok? este inventario hace que además de eso primero ordenes tu casa y por eso ponía una casita ahí y después tienes chance de ponerte a pensar en tus mercados en tus segundos mercados de interés ¿de acuerdo? segundos terceros cuartos todos los que vengan de interés ¿por qué? porque las leyes de propiedad intelectual te permiten iniciar un registro en tu país y luego vía de la reivindicación de prioridad puedes ir a otros países hay que cuidar los tiempos para marcas son seis meses para patentes son un año ¿ok? pero y claro si se te pasa ya no podrás ir pero la posibilidad existe entonces primero tu inventario segundo tú inicias con tu registro en tu país y ahí estás analizando seguramente qué te conviene qué mercados te convienen estratégicamente estar cubiertos y entonces tendrás que iniciar tus solicitudes en esos mercados esta diapositiva tiene digamos algunos recursos también vía link que son interesantes sobre todo el primero para lo que son pequeñas y medianas empresas ¿ok? es como un curso como un módulo de entrenamiento para seguir el registro online de los elementos de propiedad intelectual ante la oficina de los Estados Unidos entonces dura una hora y media es simple y de verdad que te permite entender un poco más el sistema abajo nuevamente las páginas de las dos oficinas de tanto del Indecopy como de la PTO no infringir se los tengo que decir porque se puede dar el caso y cuando se da es muy complejo ¿ok? hace muy poco hace si no me equivoco dos semanas o tres se socializó en un diario local nacional una noticia respecto a un acto infractor que estaba por entrar a las fronteras de los Estados Unidos ¿qué es un acto infractor? es alguien que pretende hacer entrar al territorio en este caso en mi ejemplo de los Estados Unidos productos con marcas que le pertenecen a otro en ese territorio ¿de acuerdo? este fue el caso ¿no? cinco detenidos por falsificar miles de zapatillas valorizadas en 70 millones de dólares los detenidos importaban calzado de imitación desde la China y luego le añadían falsos logos para venderlo en los Estados Unidos como si fueran zapatillas de la marca Nike es un caso real fue hace dos o tres semanas lo pueden buscar con ese link en un periódico local miren lo que pasa los cinco acusados se enfrentan ahora a penas máximas de 20 años de cárcel ¿ok? en caso de ser declarados culpables según lo comunicó el fiscal federal del distrito de Nueva York porque ese era el puerto por donde estaban pretendiendo ingresar la mercadería entonces hay que tomar en consideración que así como debemos buscar proteger nuestras marcas porque son nuestros derechos de propiedad intelectual tenemos también que ser cuidadosos de no estar en el límite de infringir los derechos de alguien más ¿ok? y para eso hay canales ya les digo las marcas registradas en los Estados Unidos están en la página de la USPTO o sea las pueden buscar las pueden encontrar si están en el caso de Perú en el Indecopy pueden hacer búsquedas de información es muy fácil se demora muy poco tiempo y es más creo que incluso tienen un sistema en el que te las dan en el momento cuando estás en la plataforma de atención de usuarios así que bueno la recomendación es protejan sus creaciones en el Perú en los Estados Unidos o en los países donde lo necesiten y cuídense de no infringir con sus productos ningún derecho de alguien más y este es mi correo para cualquier información adicional cualquier necesidad si es que a veces entran a la página y no la encuentran simple me encanta de ayudarlos no sé si hay alguna consulta o pregunta una pregunta por ejemplo voy a ponerme un caso yo no tengo empresa tengo un buen producto hago mis exportaciones soy una soy una pyme una pequeña mediana empresa ok entonces yo hago mis exportaciones estoy comenzando me va yendo bien y yo quisiera yo tengo mi marca y yo quisiera mi producto es bueno que también patentaron en Estados Unidos en mi caso cuál sería el trámite para hacerlo por favor mire que soy una pequeña empresa o sea que no soy gran empresa no no tengo yo sucursales en Estados Unidos no ahora es por un lado por otro lado sé que toda la parte de importaciones en Estados Unidos ha cambiado mucho a partir del año 2017 entonces cómo sería mi tratamiento para yo hacer mi patentar mi marca ya ya gracias por su pregunta si lo que usted quiere es buscar el registro de su marca en los Estados Unidos no son desarrolladores de productos ustedes o sea tienen algo que patentar un invento algo tecnológico que patentar no exporte no pero bajo nuestra sombrilla no 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 y nosotros no queremos eso queremos que tenga ya su patente su marca desde Perú bueno ok pero perdón que el Perú que nosotros como peruanos lo podamos patentar allá de acuerdo de acuerdo obtener el registro en los Estados Unidos primero hay que diferenciar si lo que necesitarían es un registro de marca o un registro de patente el registro de la marca es para digamos lo que el signo que distingue a sus productos en el mercado no imagínese que usted tiene vasos ok y son unos vasos que quiere empezar a comercializar en el territorio de los Estados Unidos pero sus vasos son de la marca termo entonces quiere tener termo registrado también en los Estados Unidos su marca registrada de acuerdo este este proceso que yo les he explicado en las diapositivas es el proceso que usted tendría que seguir puede hacer su aplicación online con el link que tiene en las diapositivas es un proceso de presentación de solicitud bastante simple ahí establecen las tasas las tasas son los pagos que se hacen por el registro son diferenciados cuando se trata de pequeñas empresas grandes empresas medianas empresas hay una diferenciación en las tasas todo está explicado en la página web ok y perdón un segundo como lo puede hacer online no necesita contar con por ejemplo un representante en los Estados Unidos para poder hacerlo porque lo puede hacer usted desde su casa ok qué pasa si es que hay alguna oposición al registro ahí ya la situación seguramente variará un poco pero bueno no es que no necesariamente va a ocurrir capaz que es una solicitud que coloquialmente se denomina que pasa limpia o sea que no pasa nada está todo muy bien y obtiene el registro y usted no necesitó invertir digamos en algún agente de propiedad intelectual en los Estados Unidos para nada como repito si ese es el supuesto en su ejemplo los links que les he puesto en mi presentación le va a servir mucho y por último si usted lo que tiene es el desarrollo de un producto imagínese que en mi mismo ejemplo esos vasos son obtenidos a partir de un proceso industrial que hace el vaso resistente a las altas temperaturas ok y para ese proceso usted está optando o pretendiendo una patente en el Perú y quiere tener eso es el invento de acuerdo no es la marca son dos cosas diferentes y quiere tener el registro de su invento obtener su patente en los Estados Unidos también el trámite es otro no lo he explicado al detalle aquí pero si ese es el caso y usted desea me puede poner un correo y yo puedo mandarle algunos links para que los pueda consultar para el registro de la marca si el proceso por ejemplo para una marca si para el registro de la marca como les ponía aquí más o menos son 2.9 meses el promedio de acuerdo pero después de esos 2.9 meses podría ver que alguien se oponga porque ahí viene la publicación entonces si alguien se opone no crea no siempre no es que siempre ocurra pero si alguien se opone ahí sí el tiempo se puede dilatar un poco más o si la autoridad considera que hay algunos requisitos que no han sido bien presentados o que no se están cumpliendo la autoridad le va a notificar a usted online también le va a llegar a su correo una notificación en la que le dice mira tu solicitud no cumple con esto con esto con esto entonces tú tienes opción de contestar en un plazo máximo de 6 meses entonces un poco también de esa manera el que regula cuánto se demora la solicitud de trámite es el propio solicitante porque si tienes la posibilidad de responder rápido puedes obtener una publicación de manera más acelerada si necesitas tomarte los 6 meses que es posible te los tomas pero entonces ahí los plazos van a cambiar doctora Solís y la última pregunta en caso de que haya observaciones se necesita de todas maneras un representante legal americano para que pueda hacer digamos dar respuesta a la observación ya que puede implicar otras regulaciones más que yo podría desconocer si no es mandatorio no es obligatorio pero es recomendable no es obligatorio pero es recomendable justo por lo que usted acaba de decir su análisis es correcto no usted puede responder como solicitante cuando digo no es mandatorio es que no es obligatorio no es que sea necesario que tenga pero como va a tener más éxito conociendo más las leyes o no buenas tardes con todos mi pregunta sería por ejemplo si es que yo no sé en Estados Unidos digamos la marca es conocido pero en Perú no y qué pasaría si es que yo no sé esa marca lo registro el registro que lo hace lo aceptaría acá en Perú pero supuestamente no es conocido acá no pero en Estados Unidos sí pero luego a mí me encanta por eso que pongo para mi empresa eso sería aceptable en Perú te voy a responder la pregunta con un análisis más que con una respuesta directa la propiedad intelectual le da a quien creó el derecho de tener la exclusividad en el mercado si en tu ejemplo tú no eres el creador de la propiedad intelectual la respuesta es que en verdad no mereces tener ese derecho por más que te encante pero no fuiste tú el que la creó pero no está registrado acá Silvia si ellos no se han preocupado de venir y tener un registro en el mercado nacional ¿por qué no lo puedo usar yo en el mercado nacional? mira he usado una palabra diferente ¿no? ¿por qué no lo puedo usar? sí lo puedes usar porque aquí no hay ningún registro que te impida que tú lo uses pero lo que no debes hacer es pretender tener el derecho de exclusiva que solo le debería corresponder al que creó el signo en el ejemplo que acabas de dar ¿no? ¿por qué? porque imagínate mañana más tarde esa persona podría ser interesada en entrar al mercado local y bueno si se le pasó el momento legal adecuado para tener la exclusiva acá no podrá pedirla más ¿de acuerdo? porque tú ya estás en el mercado pero sí debería tener la posibilidad de al menos estar en reglas de libre mercado contigo que nadie la bloquee ¿no? no en realidad eso no es conflicto de intereses eso eso en verdad es una especie de digamos es una especie de aprovechamiento válido ¿de acuerdo? claro pero pero el problema es que le estás cerrando la posibilidad a ese real creador de entrar al mercado te digo te doy la respuesta conceptual que es la que te acabo de dar ¿qué pasa en la práctica? ese es el día a día ¿no? me voy a Francia y veo no sé pues una marca linda de una cosa que está referida a waffles y es súper lindo el diseño y no sé qué y vengo aquí y hago mi búsqueda en Indecopy y no está registrada para la empresa francesa y entonces meto mi solicitud de registro y me la conceden ¿de acuerdo? y es válido o sea jurídicamente es válido lo puedo hacer pero cuando ese titular de la marca francesa imagínate ¿no? un ejemplo un poco remoto se interese en venir al mercado nacional él lo que seguramente va a hacer es alegar que tu registro no fue de buena fe porque tú conociste de la marca waffles porque tenías un tema comercial con él pueden haber muchos supuestos reales y prácticos que hagan que al final tu registro se pierda ¿de acuerdo? como puede que no y que tu registro pase años tras años y todo bien y tú puedas utilizarlo en el mercado local lo cierto sí y hay que decirlo es que ¿por qué yo les digo vayan al mercado de interés y regístrenlo? hay otra cara en esa moneda si no lo haces ¿qué va a pasar? alguien más va a poder registrarlo o sea el supuesto que tú dices se podrá dar alguien más va a poder ir y registrarlo y la oficina de marcas de ese país la va a conceder te va a dar la marca si a ti te gusta te encanta la marca te la va a dar porque acá no existe el registro para esa misma marca pero yo estoy segura de que tú te vas a quedar con el tema del riesgo ¿qué pasa si desarrollo el producto si estoy genial ya estoy en el mercado todo el mundo me conoce con mi marca de waffles y de repente los franceses dicen y esto ella era mi socia comercial yo le estaba contando cómo era la formulación de mi waffles qué marca quería poner y fue y lo registró ahí a su nombre entonces hay supuestos de cancelación por mala fe etcétera que se pueden dar o de nulidad entonces hay que tratar de hacer las cosas digamos de la manera como están planteadas sí sí doctora respecto a eso que mencionó brevemente me parece recordar de que Falabella se llamaba Saga Falabella se llamaba Falabella y por eso alguien tomó el nombre Falabella una tienda chiquita por eso Saga Falabella y entonces en ese caso recibió dinero el chiquito no me acuerdo si le compró le pagó qué habrá hecho pero eso es lo que me parece recordar sí también pasan esas cosas en el mercado o lo que se dice es conocido como marcas de bloqueo entonces yo voy y veo que por ejemplo Falabella está teniendo mucho éxito en mercados cercanos ah va a entrar al mercado nacional vengo corriendo y veo en Indecopy no es Falabella ya pum yo lo registro entonces esfuerzo a que cuando Falabella quiere entrar al mercado local tenga que negociar conmigo porque yo soy el titular de la marca pero también me arriesgo a que por ejemplo si yo nunca he estado en el mercado con la marca Falabella venga y no solo no me pague nada sino que me inicie una acción de cancelación me empapele ¿me entiendes? o sea los supuestos en la práctica se pueden dar y son conocidos el ejemplo de Falabella es un muy buen ejemplo porque es conocido claro doctora mi consulta es como nos mostró la propiedad la propiedad intelectual las patentes para los inventos las marcas para los productos los derechos otro tema de propiedad intelectual que quisiera saber así muy brevemente porque sé que no es el tema es respecto a las franquicias quería saber en concreto si es de que por ejemplo no sé Gastón puede su modelo de negocio llevarlo a Estados Unidos porque realmente desconozco o sea si se puede hacer eso las franquicias son las franquicias son un modelo contractual entonces si yo quiero por ejemplo imagínate que yo tengo de nuevo mi ejemplo de los waffles si yo tengo un proceso de generación de unos waffles y los estoy vendiendo en el mercado local como waffles sí sí o sea yo y alguien está interesado en mi modelo de negocio ok en los Estados Unidos entonces me contacta y me dice oye franquíciame tu modelo de negocio y le digo ya genial hagamos un contrato los términos siempre serán privados de acuerdo yo establezco contigo que acordamos pero además como me gusta un montón tu marca sí sí suena bien entonces quiero que dentro de la franquicia que por lo general ocurre esté incorporado el elemento marcario no solo me trasladas tu know how tu expertise tu conocimiento de tu proceso sino también tu marca mira entonces yo le digo ya genial ok firmamos por 10 mil dólares ya ok por tantos meses el contrato se diseña de acuerdo de acuerdo no hay no es propiedad intelectual una franquicia es un contrato privado entre partes un elemento de propiedad intelectual o varios puede estar incorporado en el contrato de franquicia puede ser el objeto del contrato no puede ser la marca puede ser una patente puede ser lo que sea o puede no haber ninguno igual es un contrato de franquicia pero en el ejemplo que te doy imagínate que tú y yo quedamos genial pero yo tengo mi marca registrada sí sí acá ok pero no la registré en Estados Unidos ¿qué me podrías decir tú a mí? oye pero ¿por qué te voy a pagar por este por un derecho que no tienes registrado que yo quiero usar en Estados Unidos? mejor espérate un ratito me voy corriendo la iOS PTO registro mi marca Sisi para ti ¿no? en mi ejemplo y me bajas el costo de la franquicia por eso es importante que veamos cuáles son nuestros mercados potenciales para poder tener los registros en esos países también porque en el ejemplo yo voy a poderte cobrar más por la franquicia de mi marca si mi marca está registrada en el país donde tú quieres hacer tu negocio ¿de acuerdo? ¿quedó más o menos clara la explicación? yo te quería hacer una consulta Silvia sobre se ve mucho ahora el uso de símbolos patrios en artículos en ropa ¿se puede registrar el escudo nacional o el símbolo Perú para registrarlo en otro país? ¿igual puedo sacar una marca con la bandera de Estados Unidos y decir esta es mi marca de ropa y mi logo es la bandera americana? en estricto depende de la legislación de cada país pero la mayoría de legislaciones lo prohíben los símbolos patrios como tal no pueden tener derecho exclusivo para una sola persona ¿no? o sea yo por ejemplo si yo quisiera hacer gorritos con el escudo puedo hacerlo pero si tú quieres hacerlo también yo no puedo decirte oye no puedes usar el escudo ¿pero por qué? porque yo lo tengo registrado la ley de marcas prohíbe que los emblemas los signos patrios etcétera estén registrados a titularidad de un solo derecho habiente un solo titular entonces pero tu pregunta sí es interesante porque por ejemplo ¿qué pasa con la marca Perú? o con lo que se conoce como marca país ¿no? ahí estamos saliéndonos de la esfera regular del derecho marcario para ir un poquito más allá también es propiedad intelectual pero es muy discutido si es que se necesita por ejemplo hacer normas estándares en todo el mundo para que todos los países tengan el registro de su marca país ¿no? no todos están interesados algunos están interesados tiene que ver más con un tema de posicionamiento del país como país en otros mercados entonces es el estado el que digamos se irroga la posibilidad de darle la autorización a determinados productos o servicios para llevar en sus en sus productos la marca país además de waffles CC pero abajo Perú ¿no? imagínense para para que lo entiendan no es que mis waffles CC se van a llamar la marca país Perú no es que si yo pongo la marca país Perú abajo evoca ¿qué cosa? ¿de dónde es waffles CC ¿no? pero por lo general mi ejemplo es un poco burdo porque por lo general obviamente están vinculados a cosas que tienen mucho que ver con nuestras culturas nuestras costumbres es un sello del país ¿no? muchas gracias ha sido un gusto estar con ustedes está mi correo ahí para cualquier tema gracias 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 gracias